Seas un fanático de Nintendo o no, es probable que sabes la historia de Mario o al menos lo puedes reconocer. De hecho, ni siquiera te deben gustar los juegos para conocerlo. Desde su primera aparición en Donkey Kong, Mario ha estado en todos lados, con cientos de enemigos, explorando mundos diferentes, salvando reinos y princesas. También ha tenido todo tipo de trabajos y nosotros hemos sido parte de la aventura. Hemos aprendido datos interesantes de su familia, su mundo, sus habilidades y rivales. Pero junto a esos hechos, hay ciertas curiosidades que no son verídicas. Así que en este vídeo verás algunos mitos falsos de Mario que casi todos nos creímos. Super Mario Sunshine te pone en contra de todo tipo de enemigos, tales como monstruos de lodo, piti piraña e incluso el pequeño Bowser Jr. Pero muchos fans creyeron que había una manera de pelear con Waluigi en el juego. Waluigi solo ha aparecido en juegos como Mario Kart y Mario Tenis. Pero la idea de posiblemente batallarlo en un juego de aventuras de Mario, suena divertido. El mito empezó con que si conseguías las 120 estrellas, aparecería Waluigi, llevando a Luigi en una jaula. Se supone que si vences a Waluigi, podrás desbloquear a Luigi como un personaje jugable. Pero resulta ser completamente falso. Waluigi y Luigi ni siquiera están presentes en el código del título. Pero imagínate que esto fuera un nivel bonus, sería épico. La mayoría de los jugadores saben que el primer nombre de Mario era Jumpman, hasta que fue renombrado a Mario en base al empresario Mario Segal. Sin embargo, no es verídico asumir que Jumpman es el único nombre que el plomero ha recibido. Mucho más antes, Shigeru Miyamoto tenía un nombre para su personaje, Mr. Video. En una entrevista con Miyamoto, él dijo que su intención era poner a su personaje en todos los juegos posibles, así que quería un nombre que serviría en cualquier situación. Ahora sabemos lo que terminó ocurriendo y cómo Mario es de gran valor comercial. De hecho, juegos como Mr. Video Kart o Mr. Video Party no suenan tan bien, y el mismísimo Miyamoto se pregunta si la serie hubiera sido tan exitosa si se hubieran apegado con el nombre genérico. En la misma entrevista, también aprendimos que el primer nombre de Mario fue Ozan, que en Japón significa hombre de mediana edad, pero ese ni siquiera pasó de la etapa de concepto. Parece que Luigi nunca puede brillar al 100%. Él finalmente recibe su propio juego y los jugadores están intentando averiguar cómo jugar con Mario. Había un rumor de que Mario es un personaje jugable en Luigi's Mansion, además de que la trama trata sobre Luigi rescatando a Mario. De hecho, hay muy poco para soportar a este rumor, ya que ni siquiera se sabe qué debes hacer para obtener a Mario. No se menciona nada de coleccionar estrellas, lugares específicos, o qué podemos hacer con Mario. Peor aún, ni sabemos por qué deberíamos desbloquearlo. El rumor solo consiste en que tal vez sea posible y deberías hacerlo, pero no hay maneras de probarlo, así que se mantendrá falso. Un rumor popular es que existe el nivel 97 en Super Mario World, pero los detalles del nivel son muy confusos y nadie está completamente seguro en qué se supone puedes encontrar allí. Algunos dicen que hay unas cuantas monedas que deletrean la palabra test, o aparecen todos los personajes del juego juntos en el nivel. Pero el método en sí de cómo llegar al nivel 97 es muy complicado. Según este rumor, tienes que ir al área del barco fantasma, coleccionar las 5 monedas de Yoshi mientras estás en caída libre y luego caer al suelo. Este rumor terminó siendo falso y fue desmentido por fuentes oficiales. No existe el nivel 97 en esta entrega. Es probablemente una idea deseosa o el resultado de unos trolls. Una de las historias más clásicas de los juegos, Peach está en problemas y está a manos de Mario en rescatar a su amor. Muchas personas piensan que Peach es la primera y única pareja de Mario, pero ese no es el caso. Mario ha tenido citas por un rato, incluso antes de que viniera a Peach. De hecho, la primera novia de Mario era Pauline, que apareció en el juego Donkey Kong, donde Mario tiene que rescatar a Pauline de Donkey Kong, pero no es Peach a quien debe salvar. También hay implicaciones muy sutiles de que Mario ha estado con otras mujeres como Daisy e incluso Rosalina. Parece que Mario es muy guapo y atractivo para las mujeres. Creo que es un majestuoso bigote. Pero al final, el mito inicial fue desmentido por muchos que jugaron a Super Mario Odyssey y conocieron a Pauline por primera vez. Si completas Super Mario 64 al 100%, eres premiado con un cañón que te dispara a un techo donde te encuentras con Yoshi. Yoshi te felicita por completar todo el juego y te regala 100 vidas. Pero algunos jugadores no estaban contentos con eso y estaban convencidos en que podías montar a Yoshi. Había un montón de rumores de que si interactuabas con Yoshi de cierta manera, podías montarlo y usarlo en tus aventuras. También estaba la idea de que esas 100 vidas te ayudarían a desbloquear la opción, pero esto ha sido probado ser falso. La única manera posible de montar a Yoshi es a través de códigos y trucos. Así que para los fanáticos de Yoshi, lo lamento. Algunos de los chicos en los 80's crecieron no solo con una NES y su cartucho de Mario Bros. en el sistema, sino que también con el Super Mario Bros. Super Show como parte de su rutina matutina. El programa que también creó dos secuelas basadas en Super Mario Bros. 3 y Super Mario World, es frecuentemente tenido como la introducción de Mario en el mundo de las caricaturas, ya que fue el primero producido por D.I.C. Entertainment. Pero esta es una idea equivocada. La verdad es que Mario apareció como un personaje caricaturesco en el 83 y 84 como parte del Sábado Supercade de CBS. Un programa animado que también tenía personajes populares de los arcades. Con esto me refiero a Pac-Man y Q-Bert, pero también Mario y Pauline que deben correr a través del mundo y atrapar a Donkey Kong que ha escapado. Mientras que Mario más o menos tiene su propia apariencia, su caracterización está equivocada, ya que él habla sin acento y trabaja en un circo. Solo tienes que ver unos cuantos episodios para saber por qué este programa no tiene mucho de super. ¡Suscríbete al canal!